Si has llegado a este video, es muy posible que conozcas a Tesla y sus baterías. Te quiero explicar aquí cómo Tesla va a dominar el mercado con la innovación que presentaron al mundo en septiembre de 2020. Previamente, Tesla contaba con baterías de dimensiones conocidas como factor 21-70, 21 milímetros de diámetro y 70 de largo. Estas baterías se hacen en conjunto con Panasonic, CATL y LG, y junto al sistema de ventilación y calentamiento de los Teslas, hacen a los coches los más eficientes del mercado eléctrico y a su vez los costes de producción de baterías más baratos. Según Sandy Munro, un ingeniero experto en coches, procesos y materiales, los costes actuales de las baterías de Tesla son de 108 dólares por kilovatio hora, 50 dólares más baratos que su competidor más cercano. Si les gusta entender cómo se ensambla y qué componentes tienen los Tesla, les recomiendo muchísimo que vean el canal de YouTube de Sandy Munro. El link se los dejo en la descripción. Seguimos. El día de la batería, Tesla nos demostró el fruto del trabajo que venían haciendo desde hace años, el que le va a permitir conseguir para 2023 las baterías más eficientes, más potentes y las más baratas de todo el mercado. Y para el 2030, una producción total de 3 teravatios de energía, todo esto hecho en casa y sin ayuda de terceros. Con los cambios, Tesla consiguió una reducción del 56% en el coste de cada celda, una reducción de la inversión necesaria en un 69% y un 54% más de energía. Para ello, se enfocaron en cinco partes, de las cuales vamos a hablar a continuación. El diseño de la celda, la producción de la celda, los materiales que tienen dentro las baterías y la forma en que se integran las baterías al vehículo. En el diseño de la celda, Tesla nos reveló unas nuevas dimensiones, llamadas factor 46-80, 46 milímetros de diámetro y 80 de largo. Con este cambio, lograron obtener cinco veces más energía para almacenar y seis veces más el poder, y a su vez una gran reducción de costes y de tiempo. Esto, además de otros detalles, se debe en gran parte a un solo principio. A mayor volumen de material activo capaz de cargar esa batería, mayor será la energía almacenada para utilizar y para distribuir. Esto no es nuevo, la verdad es que se había logrado, pero en laboratorios, nunca a la escala en la que Tesla lo está haciendo hoy en día. Tesla lo logró hacer a través de un diseño nuevo de la lengüeta, que distribuye la energía rápida y eficientemente. Las lengüetas tradicionales se encuentran en el medio del material activo. Imagínense si la hoja de arriba la enrollaran y encapsularan, esa sería como una celda de duracel. Pero al haber solo una lengüeta justo en el medio, toda la energía tiene que cargarse o descargarse por allí, y esto la estresa y la calienta. Por esto, las dimensiones estaban limitadas. Además, esto hacía el proceso de producción mucho más lento y más probable del error, ya que para cada celda, ellos tenían que soldar una lengüeta y era un metal muy fino que podía romperse. El cambio de Tesla fue sencillo. Ellos simplemente integraron en la capa de los materiales activos un metal conductor que se esparciera por todo el rollo, permitiendo cargar y descargar la energía de forma rápida y eficiente, sin calentarse. Solventando este problema, pudieron integrar un rollo más largo y más ancho, logrando una reducción del 14% en costes, 7% en la inversión necesaria y un 16% más de energía. La forma en la que lograron fabricar a gran escala este tipo de lengüetas para cada celda es desconocida, pero esta y otras innovaciones en la producción nos llevan al siguiente apartado, las fabricaciones de las celdas. El factor más importante para este apartado se debe a una adquisición que Tesla hizo años atrás de dos empresas, Maxwell Technologies y Hybar System. Maxwell se especializa en un sistema de material seco, donde los materiales activos se aplastan contra el rollo en donde se quedan en la celda. Normalmente este proceso se hacía sumergiendo ese rollo en una mezcla líquida de materiales, lo cual era mucho más lento porque tenían que secarlo. Además de esto, la adquisición de Hybar System le permitió conseguir a Tesla una integración vertical de toda la fabricación de las baterías, ya que esta empresa crea los procesos y crea también las máquinas que se utilizan en esos procesos. Teniendo como inspiración el sector de producción de embotellados y de periódicos del mundo, Tesla logró crear un proceso eficiente, continuo y rápido. Lo que están viendo ahora es realmente la línea piloto de Tesla en California. Para septiembre de 2021, Tesla quiere tener una producción siete veces más grande que esta en solo una fábrica, en la fábrica de Berlín. Todos estos cambios mencionados permitieron a Tesla crear baterías siete veces más rápido en un área diez veces más pequeña, haciendo 75% más barato, escalar la producción y utilizando mucho mucho menos energía para crear cada celda. Teniendo en cuenta qué peso representa esto entre todos los cambios realizados, tenemos que los costes de la batería se reducen en un 18% y los costes de la dimersión en un 34%. Seguimos con nuestros próximos cambios expuestos en el día de la batería, la constitución del ánodo y del cátodo. Los siguientes cambios que veremos se refieren al material activo que está dentro de cada batería, lo que permite retener y expulsar la energía. Las baterías de litio se comprende de dos partes, el ánodo y el cátodo. El ánodo es la parte de la batería que retiene la energía cuando ésta se carga y el cátodo funciona como una especie de estantería que mantiene las partículas de litio para su posterior reactivación. Los mayores cambios se ven reflejados en los tipos de materiales que se utilizaron en el ánodo y el cátodo, materiales que en la mayoría de casos se utilizaban a escala de laboratorios, pero nunca a una escala masiva como Tesla pretende. En la parte del ánodo, Tesla presenta una proporción de silicio mucho más alta que los estándares. El silicio es el elemento más abundante en el mundo después del oxígeno y es también el elemento que más litio puede retener. Este se expande hasta un 300% más que su estructura normal, pero al liberarse de su carga se fragmenta, lo cual hace que la batería pierda su retención y dure mucho menos tiempo. Tesla logró solventar esto con un revestimiento especial, el cual por supuesto no liberaron su magia en el día de la batería. Por otro lado, el día de la batería Tesla presentó cómo utilizaría distintos metales en el cátodo para distintos usos. Previamente vimos que el cátodo era una especie de estantería donde pueden mantenerse las partículas de litio. El enfoque de Tesla en este caso fue primordialmente en costes y en firmeza de esa estantería, utilizando hierro para las baterías que más vida y uso tendrán. Esto las hace muy baratas, pero no presentan la capacidad de retener mucha energía. Níquel y manganeso, para los casos que se necesita mucha retención de energía, teniendo en cuenta que es más costoso. Y puro níquel para aquellos casos que se necesita la mayor retención y descarga de energía, siendo el precio un problema secundario por fundamentos físicos. Estos cambios le permitieron reducir el coste de las baterías a Tesla en un 17%, el coste de la inversión en un 20% e incrementar la densidad de energía en un 24%. Por último, tenemos la nueva integración de las baterías a los coches. Aquí presentaron un cambio que definirá la fabricación de los coches del futuro. Primero, tenemos la adquisición de Tesla de la máquina de prensado más grande del mundo, la cual es capaz de crear la parte de delante y de atrás del chasis con solo un prensado por trozo. Esto elimina más de 140 partes que previamente se tenían que soldar y además, en una entrevista, Elon Musk con Sandy Munro nos comentó que se eliminaban más de 600 robots que previamente hacían este trabajo. Esto lo lograron gracias al equipo de materiales de Tesla y SpaceSets, que fueron capaces de crear una aleación que se puede inyectar en milisegundos y no requiere ningún tipo de calor. A su vez, previamente la estructura de las baterías de los Tesla venían integradas por varios módulos, los cuales a su vez se integraban en el empacado final. Ahora las celdas están directamente integradas al empacado final y forman parte de la parte central del chasis del vehículo. Esto aumenta la rigidez y reduce los costes de la batería. Estos cambios reducen los costes de la batería en un 7%, el coste de la inversión en un 8% y aumenta la densidad de energía en las baterías en un 14%. Antes de finalizar, quiero agradecer a The Limiting Factor por ayudarme con este video. Si quieren conocer muy profundamente todo lo cubierto en el día de la batería, este es el canal. Personalmente, es uno de los mejores contenidos de Tesla que conozco cuando se trata de baterías. Les dejo el link en la descripción. Pues como ya vimos, gracias a todos estos cambios, Tesla será capaz de reducir los costes de la batería en un 56%, el coste de la inmersión necesaria en un 69% y aumentar la densidad de energía en las baterías en un 54%, todo esto a partir de 2023 o incluso antes. Estos cambios ya están siendo validados en la línea piloto de California y este año serán integrados en una escala masiva en las fábricas de Texas y Berlín. La ventaja competitiva de Tesla sigue creciendo y el día de la batería establece los fundamentos con los cuales Tesla va a dominar el mercado de coches eléctricos y gran parte del mercado de energía global. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, la verdad ayudaría mucho y comentenme todo lo que quieran, todo lo que puedo mejorar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.